Grande y Maravilla Diosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos Oh gloria a Dios, aleluya a mí, oh gloria a Dios, aleluya a mí Temele a Dios vida de gloria, la hora de su juicio ha llegado Alabada aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas Oh gloria a Dios, aleluya a mí, oh gloria a Dios, aleluya a mí Música Grande y Maravillosa son tus obras, Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos Oh gloria a Dios, aleluya a mí, oh gloria a Dios, aleluya a mí Demele a Dios, aleluya a mí, oh gloria a Dios, aleluya a mí, oh gloria a Dios los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas Oh gloria a Dios, aleluya amén Oh gloria a Dios, aleluya amén ¿Quién no te temerá, oh Señor, ni glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán Oh gloria a Dios, aleluya amén Oh gloria a Dios, aleluya amén Música Recuerdo cuando andaba a solas sin Cristo Cuando triste lloraba mi tribulación Enfermo y casi muerto, errado el camino Era mi destino, angustia y dolor Enfermo y casi muerto, errado el camino Era mi destino, angustia y dolor Pero le conocí y mi vida cambió Porque llegó hasta mí, con dulce y grande amor Me perdonó, me consoló Y hoy Cristo vive en mí, porque llegó a vivir aquí en mi corazón Y hoy Cristo vive en mí, porque llegó a vivir aquí en mi corazón Nada me dio este mundo, más que desventuras Amores pasajeros, engaño y traición Pesares en mi corazón Pesares en el alma y amargos desvelos Y hondo desconsuelo en mi corazón Pesares en mi corazón Pero le conocí y mi vida cambió Porque llegó hasta mí, porque llegó a vivir aquí en mi corazón Porque llegó hasta mí, con dulce y grande amor Me perdonó, me consoló Y hoy Cristo vive en mí, porque llegó a vivir aquí en mi corazón Me perdonó, me perdonó, me consoló Y hoy Cristo vive en mí, porque llegó a vivir aquí en mi corazón Yo tengo un hogar, allá en el cielo Yo tengo un hogar, allá en el cielo El que mi Jesús, me fue a preparar El que mi Jesús, me fue a preparar Allí cantaremos gloria, aleluya, mi salvador Allí cantaremos gloria, aleluya, mi salvador Allí ya no habrá, tristeza ni llanto Allí ya no habrá, tristeza ni llanto Porque mi Jesús, conmigo estará Porque mi Jesús, conmigo estará Allí cantaremos gloria, aleluya, mi salvador Allí cantaremos gloria, aleluya, mi salvador Yo tengo un hogar, allá en el cielo Tengo un hogar, allá en el cielo El que mi Jesús, me fue a preparar El que mi Jesús, me fue a preparar Allí cantaremos gloria, aleluya, mi salvador Allí cantaremos gloria, aleluya, mi salvador Allí ya no habrá, tristeza ni llanto Allí ya no habrá, tristeza ni llanto Porque mi Jesús, conmigo estará Porque mi Jesús, conmigo estará Allí cantaremos gloria, aleluya, mi salvador 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 Yo tengo un hogar allá en el cielo, yo tengo un hogar allá en el cielo, el que mi Jesús me fue a preparar, el que mi Jesús me fue a preparar. Allí cantaremos gloria, aleluya, mi salvador, allí cantaremos gloria, aleluya, mi salvador. Jesús a ti te canto, Señor con toda mi alma, porque eres tú mi amparo. En la tribulación, ven calma mis angustias, ven calma mis tristezas, porque eres mi refugio para siempre, oh Señor. Jesús a ti te canto, mi divino maestro, si en este mundo su dolor ya todo pasará. Porque hasta me parece estar en tu presencia, donde no habrá tristeza y más nunca lloraré. Porque hasta me parece estar en tu presencia, donde no habrá tristeza y más nunca lloraré. Jesús a ti te canto, estas notas sublimes, que salen de mi alma, que brotan de mi ser. Para hacer estos besos, yo me dirijo a ti, orando y velando, porque lo mereces Dios. Jesús a ti te canto, mi divino maestro, si en este mundo sufrido, ya todo pasará. Porque hasta me parece estar en tu presencia, donde no habrá tristeza y más nunca lloraré. Porque hasta me parece estar en tu presencia, donde no habrá tristeza y más nunca lloraré. Donde no habrá tristeza y más nunca lloraré. Donde no habrá tristeza y más nunca lloraré. Te alabarán los Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra. Lloraré. Porque tan, porque han oído los dichos de tu boca, cantarán en los caminos del Señor. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es de su camino, porque Jehová atiende a mi. Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirante lejos al altivo Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán en los caminos del Señor Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirante lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirante lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirante lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirante lejos al altivo Para que en nuestra patria haya justicia No pongas la mirada en ningún hombre No debes confiar en ningún príncipe Dice la palabra y hay que obedecerla Humillante ante Dios Y verás tu tierra muy fértil y bella Humillante ante Dios Pues de Dios podemos realizar muchas promesas Pues de Dios podemos realizar muchas promesas El poderoso Dios creador divino Me pide que me humille en su presencia Entonces el Señor compadecido Sanará mi tierra Esa es su promesa Esa es su promesa Humillante ante Dios La ama por ella Y verás tu tierra Muy fértil y bella Humillante ante Dios La ama por ella Y verás tu tierra Pues de Dios Pues de Dios podemos realizar muchas promesas Pues de Dios podemos realizar muchas promesas El poderoso Dios creador divino Me pide que me humillante Me pide que me humille en su presencia Entonces el Señor compadecido Sanará mi tierra Esa es su promesa Humillante ante Dios La ama por ella Y verás tu tierra Muy fértil y bella Humillante ante Dios La ama por ella La ama por ella Y verás tu tierra Muy fértil y bella Pues de Dios podemos realizar muchas promesas Pues de Dios podemos realizar muchas promesas Pues de Dios podemos realizar muchas promesas Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias por su amor Por la mañana Las aves cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador Y tú mi amigo Y tú mi amigo ¿Por qué no cantas Las alabanzas Así que se ha perfecto Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú mi amigo, ¿por qué no cantan las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú mi amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú mi amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú mi amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Por la mañana las aves cantan las alabanzas... Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero dice la Biblia que caminos de muerte son Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero dice la Biblia que caminos de muerte son Pero tú, amigo querido, como eres precavido no vas a perecer Porque alto y espacios es el camino que conduce a la perdición Porque estrecha es la puerta y alabanzas a Cristo el Salvador Y estrecha es la puerta y al costo el camino que Cristo trazo para mí Porque estrecha es la puerta y al costo el camino que Cristo trazo para mí Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero dice la Biblia que caminos de muerte son Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero dice la Biblia que caminos de muerte son Pero tú, amigo querido, como eres precavido no vas a perecer Pero tú, amigo querido, como eres precavido no vas a perecer Porque alto y espacios es el camino que conduce a la perdición Porque alto y espacios es el camino que conduce a la perdición Pero estrecha es la puerta y al costo el camino que Cristo trazo para mí Pero estrecha es la puerta y al costo el camino que Cristo trazo para mí Porque estrecha es la puerta y al costo el camino que Cristo trazo para mí Porque estrecha es la puerta y al costo el camino que Cristo trazo para mí Y una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar Y una senda que yo pude encontrar Y una senda que yo pude encontrar Y una senda que yo pude encontrar Y una senda que yo vendrán Y una senda que yo entregar Porque a mí las amistades y todos mis parientes Fueron la gente que yo relacioné Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Aquel camino de tantos sufrimientos Aquel camino que el cielo me trazo Aquel camino de tantos sufrimientos Aquel camino que el cielo me trazo Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo al cielo me llamó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo al cielo me llamó Dame del agua viva que está brotando De las puentes ocultas que ayer moré Dame del agua viva que está brotando De las puentes ocultas que ayer moré Hasta la peña herida yo voy llegando Tengo sed, maestro, tengo sed En las largas distancias de los caminos Perdí la senda de mi destino Hasta que un día llegaste tú Tú que escuchaste el llanto del peregrino Y con un soplo de amor divino Me transformaste en dulce Jesús Tú que escuchaste el llanto del peregrino Y con un soplo de amor divino Me transformaste en dulce Jesús Dame Jesús Dame Jesús amado más de tu esencia Hazme mal, soy humilde como eres tú Dame Jesús Dame Jesús amado más de tu esencia Hazme mal, soy humilde como eres tú Yo ya no sé qué haría sin existencia Ya no brillara un día tu santa luz Yo ya no sé qué haría sin existencia Ya no brillara un día tu santa luz Yo ya no lloro contigo Yo que por recibirte vencí la muerte Hoy solo al río siempre tenerte Y yo que por recibirte vencí la muerte Hoy solo ansío siempre tenerte Eternamente, dulce Jesús Andaba por el mundo sin luz y sin consuelo Buscando inútilmente calmar ese dolor Pero de pronto vino la luz a mis tinieblas La luz que Jesucristo tan solo puede dar La luz que Jesucristo tan solo puede dar Me dijo que la mente con voz dulce y profunda No llores hijo mío, yo te haré descansar Desde entonces mi vida se ha llenado de gozo Y hoy vivo en el amparo de mi Señor Jesús Y hoy vivo en el amparo de mi Señor Jesús Andaba por el mundo Sin luz y sin consuelo Buscando inútilmente calmar ese dolor Pero de pronto vino la luz a mis tinieblas La luz que Jesucristo tan solo puede dar La luz que Jesucristo tan solo puede dar Me dijo que la mente con voz dulce y profunda No llores hijo mío, yo te haré descansar Desde entonces mi vida se ha llenado de gozo Y hoy vivo en el amparo de mi Señor Jesús Y hoy vivo en el amparo de mi Señor Jesús Viene el amparo de mi Señor de los trigales La ciega se aproxima y llega el fin Recogerá su trigo con sus ángeles Y alabando su pueblo estará con él Y toda la cizaña atada será Y la cruzada en el fuego se quemará Y la cruzada en el fuego se quemará Será como voz de trompeta que llamará Más el desentendido no escuchará Será como el tiempo de Noé Su gran venida Grande fue la sentencia la de mi Dios Y hoy caminemos juntos en obediencia Esperando el retorno de nuestro Dios Y hoy caminemos juntos en obediencia Esperando el retorno de nuestro Dios Viene el amo y Señor de los trigales La ciega se aproxima y llega el fin Recogerá su trigo con sus ángeles Y alabando su pueblo estará con él Y toda la cizaña atada será Y la cruzada en el fuego se quemará Y la cruzada en el fuego se quemará Será como voz de trompeta que llamará Más el desentendido no escuchará Será como el tiempo de Noé Su gran venida Su gran venida Y la cruzada en el fuego se quemará Grande fue la sentencia la de mi Dios Y hoy caminemos juntos en obediencia, esperando el retorno de nuestro Dios. Y hoy caminemos juntos en obediencia, esperando el retorno de nuestro Dios. Será, como el tiempo de Noé, su gran venida, grande fue la sentencia la de mi Dios. Y hoy caminemos juntos en obediencia, esperando el retorno de nuestro Dios. Y hoy caminemos juntos en obediencia, esperando el retorno de nuestro Dios. Música Tú me encontraste a mí, Señor no te buscaba, y me diste consuelo, cuando en plena afagué. Música Sentí la paz del cielo, que mi alma deseaba, sentí que la llenabas, sentí que la llenabas, de tu grande poder. Música Música Hacia un profundo abismo, de lodos en agosto, solo me conducía, Música Mi diario caminar, más el Cristo triunfante, se cruzó en mi camino, y cambió mi destino, y cambió mi destino, por su senda de paz. Música Gracias Cristo bendito, gracias por la paz que me das, gracias por este cántico, con que puedo alabarte, Y gracias por las fuerzas que me das, gracias por la paz que me das, gracias por este cántico, con que puedo alabarte. Y gracias por las fuerzas que me das, cada día más y más. Música Acércate a la fuente de agua FIFA, acércate a la fuente espiritual, Renuncia a la fuente espiritual, renuncia a todo lo malo de este mundo, y entrégate al Señor y vivirás. Música Renuncia a todo lo malo de este mundo, y entrégate al Señor y vivirás. Música A él, hoy en él confía, él ha vencido al mundo, y tú también vencerás. Música A él, hoy en él confía, él ha vencido al mundo, y tú también vencerás. Música Acércate a la luz, si no la tienes, si vayas en tinieblas, ¿dónde vas? Música Renuncia a todo lo malo de esta vida, y entrégate al Señor y vivirás. Música A él, hoy en él confía, él ha vencido al mundo, y tú también vencerás. Música A él, hoy en él confía, él ha vencido al mundo, y tú también vencerás. Música Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, por librarme en este día, Música 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 Gracias Padre, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, por librarme en este día, que entre tanto peligro ando yo, porque Cristo, Él me ha salvado, y me ha sacado. Música 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 No hay como el amor de Dios, como Él no hay, porque de tal manera amo Dios a este mundo que ha dado a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga la vida eterna, más tenga la vida eterna, en el Señor de sí. En el Señor Jesús. Eran cien ovejas que había en el rebaño, eran cien ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una y triste yo. Las noventa y nueve, dejo en el aprisco, y por las montañas, a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus hombros y al redil volvió. Esa misma historia, vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas, guerra abundan su paz, pagando en el mundo, sin Dios, sin consuelo. Sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, y sin su perdón. Las noventa y nueve, dejo en el aprisco, y por las montañas, a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, la tomó en sus hombros y al redil volvió. 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 A ti, señor, mi corazón, te entrego yo. Pongo en tus manos, pongo en tus manos, la sustancia de mi ser. Polvo yo soy, más en tus manos puedo ser. Copa de paz, vaso de fe, un recipiente de tu amor. Polvo yo soy, más en tus manos puedo ser. Copa de paz, vaso de fe, un recipiente de tu amor. Señor, transformame del barro, en copa de gracia. Al toque de tus manos, bendita Señor. Canal de bendiciones, corrientes de tita. Que acuden los sedientos, para salvación. Canal de bendiciones, corrientes de tita. Que acuden los sedientos, para salvación. El frío de dulce, hacia el salvaje. La iglesia, hacia elério. Fuerza el river, hacia elчи. Barro yo soy y el alfarero eres tú Dame la forma con el molde de tu amor Yo quiero ser canal de Grecia y de poder Y que derrame bendición con el mensaje de perdón Yo quiero ser canal de Grecia y de poder Y que derrame bendición con el mensaje de perdón Transformame del barro en copa de gracia Al toque de tus manos, bendita Señor Canal de bendiciones, corrientes de vida Que acuden los sedientos para salvación Canal de bendiciones, corrientes de vida Que acuden los sedientos para salvación Que acuden los sedientos para salvación Por el camino del Evangelio Voy caminando y voy sintiendo el poder Que va derramando Nunca creí predicar a Jesús Cristo Pues era yo pecador Y hoy sirvo a Cristo Señor, donde quiera que voy diré Que soy, soy cristiano evangélico No me avergüenzo, no No me avergüenzo, no Porque es poder de Dios, Señor Dame fuerzas para seguir Señor, en tus manos mi vida está Señor, lléname de tu amor Lléname de tu amor Y echa fuera el temor Aleluya No me avergüenzo, el Evangelio Porque es poder de Dios Locura para los que se vieron Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo sé que a mi lado tú estás Librándome de mal Librándome de mal Porque en tu mano voy Que en tu mano voy Que en tu mano voy Señor, donde quiera que volve Y soy, soy cristiano evangélico No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no Porque es poder de Dios Por el camino del evangelio Voy caminando y voy sintiendo el poder Que va derramando Música Cuando tú hayas venido A los pies de Jesús Cesarán tus angustias Y el teso de tu cruz Cuando tú hayas venido Entonces tú sabrás Lo dulce que es vivir Lo dulce que es vivir En santidad y paz Si quieres ir al cielo ¿Dónde se encuentra Dios? Si quieres tú sentirte ¿Cómo me siento yo? Si quieres ir al cielo Entrégate al Señor Él le dará tu alma Él le dará tu alma Gratuita salvación Cojo junto al pozo Queriendo ser sanado Y habiendo tanta gente Nadie le dio la mano Y entonces de repente Por ahí apareció El salvador del mundo El salvador del mundo Y al cojo levantó Si quieres ir al cielo Si quieres ir al cielo ¿Dónde se encuentra Dios? Si quieres tú sentirte ¿Cómo me siento yo? Si quieres ir al cielo Entrégate al Señor Él le dará tu alma Él le dará tu alma Gratuita salvación Salvación, salvación, salvación Salvación, salvación Salvación Salvación, salvación, salvación Salvación, salvación, salvación 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 Pronto pero muy pronto Desde los cielos una voz se oirá Pronto pero muy pronto Desde los cielos una voz se oirá Sube acá Sube acá Y te mostraré lo que más luego sucederá Sube acá Sube acá Y te mostraré lo que más luego sucederá Música Pronto pero muy pronto Desde los cielos una voz se oirá Pronto pero muy pronto Desde los cielos una voz se oirá Sube acá Sube acá Y te mostraré lo que más luego sucederá Sube acá Sube acá Y te mostraré lo que más luego sucederá Música Cánticos en los cielos Y aleluya siempre habrá Mientras que aquí en la tierra Tribulación cual nunca jamás Es la iglesia de Cristo Es la iglesia de Cristo Que a los cielos ascenderá Sube acá Y te mostraré lo que más luego sucederá Música Llega la hora Cuando el Señor A su iglesia Lleva Y te mostrará Y con sus ángeles desde el cielo reunirá Desde los cuatro vientos a un pueblo escogido Con su preciosa sangre que ya fue revivido Música Desde los cuatro vientos a un pueblo escogido Con su preciosa sangre que ya fue revivido Música Levántate tú que duermes si quieres la redención El Señor El Señor es el injusto Te concederá el perdón Amigo Busca al Señor Es tiempo De san pasión La hora Llega la hora Cuando Cristo Viene a un dar a ti La hora Llega la hora Cuando Cristo Viene otra vez Música 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 Llega la hora Y con sus ángeles desde el cielo reunirá Desde los cuatro vientos a un pueblo escogido Música Con su preciosa sangre que ya fue redimido Música Música Desde los cuatro vientos a un pueblo escogido Música 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 Levántate tú que duermes, si quieres la redención El Señor es fiel y justo, te concederá el perdón Amigo, busca al Señor, que es tiempo de salvación La hora, llega la hora, cuando Cristo viene otra vez La hora, llega la hora, cuando Cristo viene otra vez La hora, llega la hora, cuando Cristo viene otra vez